Política, democracia, ciudadano, estado de derecho, libertad. Son esas palabras que se usan tanto, se cuidan poco y se respetan menos. América Latina pasa por un momento de involución y retroceso. En los gobiernos de nuestro continente dominan la incompetencia, la corrupción, el populismo, el autoritarismo y la violencia. Para conversar sobre el tema apremiante de la democracia en América Latina, tengo el privilegio de presentarles a Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica de 2010 a 2014. Primera mujer en ocupar la presidencia de Costa Rica y la quinta en América Latina. Es politóloga y magíster en políticas públicas por la Universidad de Georgetown. También es profesora en varias universidades de gran prestigio en América Latina y forma parte del Institute of Politics and Public Service de la Universidad de Georgetown también. Presidenta Chinchilla, bienvenida a Razón de Estado. Este año son noticias a Guatemala, Ecuador y Argentina por sus procesos electorales. Los tres accidentados con sorpresa en Argentina, amenazas en Guatemala y tragedia en Ecuador. El común denominador para todo el continente, de norte a sur, está marcado por los rasgos que acabo de describir y que mantienen a nuestra región atrapada en el peor de los subdesarrollos, el subdesarrollo político. ¿Cuál es la solución y quién la debe proponer? El tema es complejo, ciertamente, pero podemos decir que sigue habiendo esperanza y yo diría que mucho va a depender de la ciudadanía misma. Veamos que a pesar de todos los indicadores que nos indican que la gente está bastante desencantada con las instituciones de la democracia, siguen participando del ciclo electoral. Es decir, siguen confiando en la posibilidad de que mediante la democracia se puedan corregir sus decisiones. De manera que yo, por supuesto, empezaría diciendo que tenemos que seguir inyectando más democracia, fortalecimiento de las instituciones y construyendo más ciudadanía y valores cívicos. Sí, ciudadanos, esa es la palabra clave en todo esto, presidenta. Guatemala enfrenta una elección amenazada por un aparato criminal y autoritario que hoy sigue intentando descarrilar el proceso. Descalificaron candidatos opositores y ahora intentan impedir que el presidente electo Bernardo Arevalo y su partido tomen posesión de sus cargos. ¿Cómo evalúa la situación de Guatemala, presidenta? Es una situación que la hemos visto con mucha preocupación. Afortunadamente, la comunidad internacional la está siguiendo de cerca y la está siguiendo de cerca porque pareciera que en esta ocasión los guatemaltecos decidieron tomar control sobre el rumbo político del país y eso hay que respetarlo. El voto que se emitió fue contundente. Los informes de la OEA, de la Unión Europea son igualmente contundentes de que el proceso se dio en buenos términos. De manera que estamos pendientes de ello y confiamos en que finalmente se respete el resultado y que dejen gobernar a este presidente que es lo más importante, el presidente electo. Hemos visto la toma de posesión de una nueva generación de políticos que vienen de la corrupción, del narcotráfico y vemos cada vez más presencia de ellos en los congresos, en las alcaldías, incluso en el mismo poder ejecutivo, no solo de Guatemala, sino de otros países. ¿Cómo se combate eso, presidenta? ¿Cómo paramos esa toma criminal de los estados de América Latina en muchos casos? Dionisio, esto está estrechamente ligado a un grave problema que tenemos a nivel hemisférico y que no hemos logrado resolver, que es el crimen organizado transnacional. En nuestra región se alojan los tres principales exportadores de cocaína, se aloja uno de los cinco principales exportadores de opio y se está convirtiendo en el mercado más competitivo para las drogas sintéticas y el fentalino. En estas circunstancias vamos a seguir viendo esto. Es decir, estamos avanzando hacia una gobernanza criminal. Hay que mejorar los niveles de cooperación hemisférica, hay que fortalecer el Estado de Derecho y, por sobre todo, hay que cooperar porque solo cada país no va a poder salir adelante. Cuba, Nicaragua y Venezuela siguen siendo la mancha en América Latina. Tres dictaduras con todas las letras. Con los rasgos autoritarios que estamos viendo en demasiados países del continente, ¿cree usted, presidenta, que América Latina se desliza a modelos híbridos con elecciones manipuladas e imposiciones autoritarias? Todos los indicadores de instituciones respetables a nivel global nos dicen que estamos efectivamente atravesando una recesión democrática, pero es que esa recesión democrática ha sido más prolongada y más profunda en el caso de América Latina. No pareciera que la salida esté cerca, sin embargo, yo creo que en este momento nuestra obligación es proteger sobre todo los órganos electorales, porque en el momento en que toman control de los órganos electorales, ahí prácticamente sí desaparece la democracia, como terminó sucediendo en estos tres países que mencionaste. México, Brasil, Colombia y Argentina importan mucho para América Latina porque son los grandes. En el caso de México, es preocupante ver cómo AMLO ha venido debilitando las instituciones de la democracia y especialmente atacando y amenazando a la autoridad electoral. ¿Qué piensa usted de lo que pasa en México y cuánto impacta esto a América Latina? A mí me ha preocupado, especialmente, como bien lo mencionas, las medidas, primero quisieron ser constitucionales, luego terminaron siendo legales, pero igual tuvieron impacto sobre el Instituto Nacional Electoral de México, esas medidas que han estado dirigidas a debilitarlo. Si de algo se ha sentido orgulloso México en los últimos años, ha sido precisamente en la pureza y eficiencia de su sistema electoral. Estamos viendo movimientos esperanzadores en México, de manera que podría ser que para las próximas elecciones los mexicanos quieran corregir el rumbo. Lo que nos queda claro, presidente, es que América Latina necesita que regresen una generación de políticos, de estadistas como usted. Así que esperamos que eso lo veamos otra vez porque sin duda alguna las democracias en América Latina corren peligro. Muchas gracias por su tiempo, presidenta Chinchía. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.